Estamos trabajando, a ver, desde la pandemia, con todos los centros de jubilados de la tercera edad, con distintas propuestas, buscando fortalecer estas instituciones que nos permiten llegar allí donde el Estado no llega, si no es a través de una organización. Así que, contentos de poder fortalecerlos, con aportes económicos, por supuesto, con programas de actividades, con distintas actividades que se complementan con las que ya existen a través de PAMI y, por el otro lado, el momento más lindo de podernos encontrar. También estamos, por supuesto, como siempre, trabajando en los viajes y en ver de acompañar esa posibilidad de que las personas que ya disponen de tiempo, porque han finalizado su etapa laboral, puedan viajar, conocer la provincia. Estamos, por un lado, con la infraestructura que tiene la provincia en los distintos destinos y, por el otro lado, acordando con distintos prestadores en el marco del convenio con las asociaciones hoteleras y gastronómicas que tenemos en la provincia.